Hola, soy Álvaro Espinosa otra vez de V9Sigma. En esta ocasión vamos a hablar de las causas por las que los sistemas de mejora continua no funcionan en las organizaciones. La categoricé en cinco razones, hay muchas más o son, digamos, consecuencias de algunas de estas y vamos a platicarlas rápidamente. Las soluciones, vamos a ir platicándolas en otros videos, pero espero que estas causas las hayas visto en tu trabajo, en las organizaciones o en tu propia empresa y que a lo mejor te ayude a salir de este problema o te dé algún tipo de idea de cómo resolverlo. Básicamente, el primer problema es que los sistemas de Lean Manufacturing, Manufacturer Esbelta, se vean como eso, como Lean, ¿no? Y no sean como un sistema de mejora continua. Yo lo estoy poniendo acá. Es muy sensible esta información porque en todos los países del mundo, si tú hablas de cost reduction, de reducciones de costo, se asocia a recortar personal. Entonces, es muy importante que cuando hables de mejora continua, hablas en realidad de ser más productivo. Y eso no necesariamente tiene que ver con recortar personal, lo cual lamentablemente para muchas organizaciones y liderazgos no se entiende porque no se entienden muchas cosas, pero sobre todo las herramientas ni el objetivo de las organizaciones es claro. Entonces, primer error es llamarle Lean, ¿verdad? Cuando nuestro lenguaje no lo maneja y cuando en realidad lo que estás buscando tú es ser productivo o insertar una cultura de mejora continua. Este es un primer error. Otro gran error es en que los liderazgos o digamos los gerentes o líderes de planta o gerentes de planta o gerentes generales lo ven como que es un trabajo de alguien más, que no es digamos su principal labor. Lamentablemente cuando tú vas y preguntas a un liderazgo cuál es tu trabajo, cuál es la misión de tu trabajo, no es mejora continua. Y realmente en una organización exitosa donde estas iniciativas son exitosas es porque realmente esto está en el centro de la misión de los líderes de cada planta. Entonces, un primer error es si tú encuentras un liderazgo o un gerente de planta o un vicepresidente que no entiende que este es su trabajo, su principal trabajo es crear una cultura de mejora continua y eso da resultados y eso te da que los inventarios mejoran. O sea, todo lo demás está ligado a esto, pero este es el trabajo. Ese es un principal error, un principal problema. Segundo es que se generan, por esta razón, como no quiero ser responsable, pues voy a contratar a un gerente de mejora continua o voy a contratar a un gerente de Lean Manufacturing y se crea una cosa que yo le llamo Lean Overhead. O sea, creas un gasto para combatir el gasto. Entonces, si tú vas a Toyota o vas con algún sensei de esos de de veras, pues lo primero que te van a decir es, pues estás loco. Ahí son bastante sinceros y directos los señores. Pero realmente, en lugar de generar o capacitar a nuestro personal, que es el responsable en las operaciones, el gerente de producción, el gerente de calidad, los gerentes de, digamos, de procesos, etcétera, y que ellos sepan las herramientas y ellos simplemente como parte del cómo hacer las cosas, generar estas grandes, digamos, yo le digo organizaciones paralelas, lo que genera es conflicto y batallas y el clima organizacional también se destruye. Entonces, generar estos departamentos no es lo más adecuado. De hecho, es un detractor. Siguiente, tercero, otro error que he visto en la implementación es una visión de corto plazo. Cuando tienes 80 correos de tu gerente diciéndote cuándo va a estar, cuándo va a estar, cuando tienes 10, 20 prioridades en un trimestre, cuando tienes, si me explico, cuando en realidad puedes manejar adecuadamente 3 o 4 o 5 prioridades de mejora y estás tú atiborrado porque el liderazgo es de corto plazo. Porque los objetivos se necesitan conseguir. Necesitamos algo que resuene y hacer mercadotecnia corporativa. Esto, tener una visión de corto plazo, es el principal enemigo de las organizaciones. Entonces, tienes que hacerlo en una función de mediano y largo plazo. No quiero dar la solución aquí. Hay herramientas para esto, pero digamos, estos son los detractores. Yo le ponía aquí 85 correos al día y 10 prioridades en un trimestre o en un mes. Imposible de hacerlo. Terminas teniendo una rotación de personal tremenda por este tipo de presión y mal, entender mal, mal diluir completamente la iniciativa. Cuatro, el vacunar a la gente con la iniciativa. O sea, se asocia mejora continua con recortes de personal. De nuevo, he aprendido mucha gente. Por ahí voy a hablar en algunas otras ocasiones de otras firmas de consultoría en las cuales he tenido el gusto de trabajar con ellos. Y me han enseñado a cómo hacer que las iniciativas de mejora continua no estén en contra, sino sean para la gente y que vengan de la gente. De hecho, el operador es el que tienes que capacitar al técnico de mantenimiento, el que tienes que capacitar a los técnicos de pruebas. O sea, la gente que está en el piso de producción es la que más va a generar un cambio. Si realmente entiendes lo que es una cultura de mejora continua o de lean manufacturing, como la quieras llamar. Entonces aquí el problema es que vacunamos a la gente y la ponemos de alguna manera es un riesgo para su trabajo. Entonces nos sale contraproducente. Inducimos rotación, el clima es terrible y además el trabajo y la calidad del trabajo de la gente es bastante, bastante bajo por este nivel de estrés que se genera alrededor de la implementación. Y la quinta razón por la que he visto que no funcionan los sistemas de mejora continua, los cambios de cultura o las implementaciones es porque no se conectan a los resultados. O sea, se hace lean por hacer lean y no se conectan a los resultados. Voy y voy a quitar gente ingeniero, voy a ahorrarle. Sí, ok, pero es la prioridad, es realmente lo que le está hablando la organización. No es más importante entregarle al cliente a tiempo, no es más importante subir las PPMs, la calidad del producto. Esto se genera con estos departamentos que no están conectados con la organización. Y entonces se generan estas iniciativas que la gente de algún momento dice, pues a quién hago caso. Y me ha tocado, yendo a piso de producción, que la gente me dice, oiga, pues usted dijo esto ayer y ahora eso, y lo toman como moda. Entonces, muy disfuncional cuando no se hace de una manera adecuada y ordenada y cuando se incurran en estos errores. Espero que nos ayude a entender. Es un primer paso. Si siguen más videos, no voy a dejarlos así como en suspenso de cómo se hace bien. Voy a darles mi opinión. No hay una solución, pero les voy a decir lo que yo, Vinay Sigma, está proponiendo. Y bueno, espero que les haya ayudado y nos vemos por ahí en la próxima. Gracias.